La crisis político-social que inició el año pasado en Nicaragua afecta de forma latente el periodismo chinandegano. Autocensura, espacios radiales cerrados por falta de anunciantes, despidos de periodistas, radios enfrentando severas crisis económicas y la división del gremio es parte del recuento de los daños. La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá ha informado en miércoles que... Evelyn Figueroa es administradora de Radio Veritas desde hace 13 años y conduce desde hace 11 años el noticiero Veritas Informativo. Esta radio comunitaria ha sufrido amenazas de ser destruida y calculan que han perdido cerca del 85% de su cartera publicitaria. Es muy complicada porque patrocinadores se nos han retirado principalmente con organizaciones como Radio Comunitaria, que es Radio Veritas. Tenemos convenios con emisoras de Managua, donde transmitimos en cadenas radiales. Casualmente uno de estos programas tuvo que cerrar, entonces ya no contamos con ese ingreso. También organizaciones, ONGs feministas y otras organizaciones que también, pues por la crisis y por el temor del caso reciente de que en el mes de diciembre se estuvieron retirando las personerías jurídicas, entonces también las organizaciones nos cancelaron la publicidad que estábamos pautando. El asedio a Figueroa también trascendió al ámbito familiar, el que afectó directamente a su hija. Lamentablemente a mi niña se le tachó de tener una madre golpista que demuestra que no hay ética ni respeto ni a los niños en este país. Y vamos a informar a todos nuestros amigos del occidente del país. Saúl Martínez dirige el programa radial Eco Occidente desde hace cinco años. Son 30 minutos de lunes a viernes donde aborda temas sociales, culturales y sucesos y lamenta que la crisis publicitaria limita en gran manera la cobertura en el departamento de Chinandega. Cambio rotundo, nos empeñábamos a informar, buscando el balance de la información. Después del 18 de abril ha sido difícil ya consultar a las fuentes municipales, digamos, a las autoridades. La amenaza ha sido latente en la Radio Estéreo Eritas y lógicamente hay autocensura en ese aspecto. Nosotros, digamos, en un margen de publicidad que nos hacía sobrevivir, nos hacía un poco más allá, pues, ¿verdad?, de hacer algún ahorro, pero ahora ha sido difícil. Los clientes indican que están con problemas económicos. Es que todo se sobrevive y es difícil sostenerlo. Ahí estamos haciendo arreglos de alguna manera para que la información pueda llegar. No podemos ahora asistir a casos de emergencia o viajar constantemente a los municipios debido, pues, a la crisis que estamos enfrentando. El periodista Juan José López piensa que la crisis económica que en general se percibe en el país no le ha afectado, ya que su programa radial, Punto de Vista, ha ganado audiencia y anunciantes. Punto de Vista es el único programa donde la crisis político-social se debate abiertamente. Y bueno, como todos los periodistas, ¿verdad?, hemos tenido momentos muy tensos, los han sido víctimas, unos presos, otros realmente se encuentran en el exilio, pero en el caso muy personal hemos logrado a través de este programa mantener un equilibrio. ¿A qué me refiero? Que en mi caso no he abanderado ninguna causa. A partir de abril del 2018 mi programa se incrementó a dos horas. Tomé la decisión de comprar el espacio e incrementar mi estrategia de venta y mis clientes han aumentado. Carol Munguía, periodista con 38 años de experiencia, considera que aunque la afectación económica es grave, hay otras consecuencias igual de preocupantes como la división entre el gremio de periodistas. La misma crisis económica tiene al periodismo, a la corresponsalía de todo el país, especialmente a los de Chinandega, desempleado, hay algunos programas que han cerrado y se nota que hay un hermetismo por parte del Estado para conseguir noticias, para conseguir noticias que tengan un respaldo de la fuente noticiosa a la que nos estamos refiriendo. Yo no creo que haya libertad de expresión. Por cuanto te cierran las puertas de una policía nacional, te cierran las puertas de las instituciones. Hay algunas delegadas como la del Ministerio de Educación, como la del Ministerio de Salud, que a veces te dan noticias para respaldar lo que se está diciendo, pero el resto de fuentes noticiosas del Estado no. Por su parte, Benjamín Chávez, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, filial Chinandega, tiene su propio balance y confía en que la crisis sea resuelta pronto para que el ejercicio del periodismo pueda realizarse sin limitaciones. Hay temas que son un tabú en estos momentos en Nicaragua tocarlos porque el periodista que lo toca podría tener consecuencias posteriores. En estos momentos hay aliento porque se une esto a la reunión que tuvo con la Organización de Estado Americano y la reunión que tuvo con los cinco empresarios más grandes de Nicaragua, donde estuvo presente la Iglesia Católica y donde ya se está hablando de negociación y entonces hay esperanza de que esto vuelve, si se da, empiece a resolver la crisis de Nicaragua. Es una de las informaciones que teníamos a esta hora del mediodía aquí en Venezuela. Este es el panorama del periodismo independiente en el departamento de Chinandega, donde el fantasma del desempleo ronda, pero predomina la esperanza de cambios positivos para que la población chinandegana cuente con alternativas de comunicación veraces e independientes. Desde Chinandega, Katia Reyes. ¡Gracias!